Durante más de tres horas los indígenas de los cabildos Flores de Chinchelejo y Chayeguapa se encadenaron en las entradas de Carzucre como forma de protesta ante lo que ellos denominan la destrucción del patrimonio, con la actual obra de doble calzada que se construye en la vía Cincelejo-Tolubiejo, donde según ellos Autopistas de la Sabana adelanta minería ilegal en la Sierra Flor con complicidad de Carzucre. Estamos protestando aquí para ver si por medio de esta acción nos escuchan, ya estamos cansados de pasar comunicados, derechos de peticiones, tutelas, hemos hecho acción popular, reposiciones a las tutelas y las administraciones y los conjueces y todo eso no toman decisiones frente al problema de la minería ilegal que hay en el Alto Sierra Flor, porque en el Alto Sierra Flor lo que están haciendo es una minería ilegal. Los indígenas no permitieron la salida ni el ingreso de los funcionarios de Carzucre, según ellos porque esta entidad se hace la de la vista gorda ante el daño ambiental de la Sierra Flor. Luis Martínez, capitán del Cabildo La Flores de Cincelejo, indicó que Autopistas de la Sabana está utilizando el material extraído no solo en la vía Tolubiejo, sino en la vía a San Puez. Telenoticias, para estar bien informado. Gracias. 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 Gracias.